Fueron 90 minutos de violencia en el condado de Maricopa, en Arizona. El saldo, una persona muerta y 13 heridos, todo ocasionado por un solo hombre. Todo comenzó con el reporte de un disparo con arma de fuego y la descripción del vehículo del agresor, una camioneta blanca. De inmediato, la policía comenzó a buscarla mientras llegaban más reportes de agresiones. En total se contabilizaron ocho puntos donde el sujeto realizó detonaciones. Entre los lesionados, cuatro fueron impactados directamente con balas. Yo pude ser una víctima, narra este hombre que fue testigo de los hechos. Gracias a un reporte ciudadano, la policía dio alcance a la camioneta blanca y detuvo al sospechoso, cuya identidad no fue dada a conocer. En el lugar se encontró también el arma. El hombre se rindió, no puso resistencia a nuestros oficiales, confirmó el jefe de policía. Las identidades de las víctimas no fueron divulgadas. Los heridos fueron trasladados a hospitales, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones. La policía dijo que se trata de una investigación compleja donde intervendrán varias agencias y que podría demorarse. Y es que en esta investigación no solo participan la policía local, sino también agencias federales que están colaborando. En este caso, por ejemplo, el FBI que participa y también la ATF, es decir, la Agencia de Armas de Fuego y Explosivos. Así pues, la crónica de un episodio más, otro más de violencia armada en el país. Aranza, Nicole. Javier Vega, gracias por esta información. Una situación ya catalogada por el gobierno federal como una epidemia por las armas de fuego.